Vamos a dejar esta canción para toda la gente que le gusta la música campirana Aquí seguimos recordando toda esa linda música Sale pues para que la bailen, nos vamos hasta Guerrero, Oaxaca Y hasta Nayarit también, ¿por qué no? Esto que suena y dice Condoto, hermano Salgado Me dieron a la paloma que te llevaba al recado Por eso siempre pensaste que yo te había abandonado En él te contaba todo, te pedía que regresaras Que perdonaras mis faltas y conmigo te casaras Por eso aunque pase el tiempo, no me podré perdonar Que habiendo tan buen correo, con quien te lo ve a mandar Un recado se quedó en la punta de una loma Ahí, pretita querida, mataron a la paloma Por eso aunque pase el tiempo, no me podré perdonar Habiendo tan buen correo, con quien te lo ve a mandar Habiendo tan buen correo, con quien te lo ve a mandar Y vamos a seguir brindándoles por ahí música campirana para todos ustedes Se llama Flor de las Flores, Condoto, hermano Salgado Flor de las Flores, Flor de mi amor Flor de las Flores, Flor de mi amor Flor de las flores, flor de mi amor, vente conmigo y dame tu amor, vuelve bien de mi vida, la dueña de mis amores, ven y ven, flor de las flores, ven hacerme feliz. Yo fui a tu casa y no te vi, quien me lo manda yo me dormí, yo fui a tu casa y no te vi, quien me lo manda yo me dormí. Vuelve bien de mi vida, la dueña de mis amores, ven y ven, flor de las flores, ven hacerme feliz. Vuelve bien de mi vida, la dueña de mis amores, ven y ven, flor de las flores, ven y ven, flor de las flores, ven y ven. Ay que todo, gracias, gracias por esos aplausos. Gracias. Gracias. Gracias.